Los delincuentes, porque presuntos estaban en dicha zona, se percataron de la presencia policial, empezaron con una huida del sitio, allí se da de inicio una persecución, finalmente logran ser atrapadas estas personas, un joven de 18 años, un menor de 15 años, en el poder de ambos se encontró tres teléfonos celulares de dudosa procedencia, dinero en efectivo aproximadamente 500 mil guaraníes y varios relojes. No se encontraron armas de fuego, tampoco estas personas cuentan con antecedentes, pero por lo que parecía estaban por realizar algún asalto o ya habían cometido hechos delictivos según los intervinientes por los objetos que se lograron incautar en su poder. Personas con actitud bastante sospechosa, decían los intervinientes, y de tal manera escaparon al percatarse de la presencia de los agentes y a través de esto se logró dar con la captura de ambos. No se acercaron todavía las personas a realizar denuncia hasta la comisaría 11 de Arroyo Seco y estos jóvenes se encuentran actualmente detenidos. Arroyo Seco tiene muchas denuncias de este tipo, ¿verdad? Totalmente, justo ese tema nos tocaba el oficial anoche porque tienen cuatro jurisdicciones, Villa Elisa, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Ñembe. Claro, y es por eso que la gran cantidad de casos caen también en Arroyo Seco. Totalmente, en una zona donde es conocida como Tres Bocas justamente, porque tienen acceso a varias ciudades y es por eso también en una zona donde ocurren varios casos de asaltos por parte de motochorros y que lastimosamente no hay solución alguna hasta el momento. Sí señor, ¿qué más pasó en la madrugada? Este accidente que se registró.